Y ahora queremos pedirles a nuestros queridos artistas MAPI y Fernando Cortés que sean los maestros de ceremonia de este festival, ya que han sido amigos e intérpretes de Rafael Hernández. ¿Qué vas a decir? Nada. Nada. No quiero que me mires. No quiero que me digas, que me toques, que me hables, que me invites a cantar. Nada. Yo no me llamo MAPI. Así que ya lo saben que mi nombre ya me quise ni por tierra ni por mar. Nada. Nada. Ya estoy descarmentada. La vida de casada ya me choca, ya me cansa, no la puedo soportar. Nada. Escuchen lo que digo. Mañana tempranito se lo digo a Fernandito que me quiero divorciar. Ay, caracara, carambambita. Ay, caracara, carambambá. Esta rumba ya me trae lojita. Esta rumba ya me trae cansa. Ay, caracara, carambambita. Ay, caracara, carambambá. Esta rumba ya me trae lojita. Esta rumba ya me trae cansa. Bien cansa. Este número fue un regalo que me hizo Rafael en México. Cuando Fernando y yo luchábamos, como lo había hecho él antes, por poner nuestro granito de arena para que artísticamente fuera conocido nuestro Puerto Rico en aquella tierra. Gracias. Gracias, Rafael, una vez más. Sé que nos acompañas esta noche y que estás alegre de ver que no te olvidás. Y ahora... Nada.